Porque a ver si te has equivocado He hecho esto para mí No puede ser No prometo nada Bueno Aquí sí, repito ¿Qué te parece mi trabajo? Oye, se complementa bien Tú entrenas caballos En lo que tú entrenas caballos Yo no encuentro cadáveres para el camino Sí, sí Porque yo estoy en el estado Tú estás consiguiendo clientes Exacto En lo que consigo clientes De repente me secuestran los Eri Sí Está bien, está bien la cosa Eso o alguien se mata por el camino Lo que antes pase Yo creo que pasa más lo de los Sheriff, ¿no? Sí Vuelvo a hacerle el tercer entrenamiento Y ahora dejo a Nicola Termina de entrenar Ok Ok Pues lleva tú el ritmo Que eres la que sabe lo que tiene que hacer Entro solo hay que caminar Ah Qué duro trabajo, Largo Sí, sí No sé si voy a poder con esto Sí, sí Qué chundete Literalmente vengo de un tiroteo de palas de sal Subirte Pero no es tan fácil Cuando tienes que subirte Al vamos de un caballo salvaje No, eso sí que lo sé Eso sí que lo sé Por desgracia me ha tocado hacer ese trabajo A veces Ay, qué duro Un bonito trabajo Sí, no, es precioso Pero siempre se me dio mejor la cabeza Que no, ¿sabes? Que no es tan partera contra el suelo, ¿no? Esa es O sea, a mí se me da bien mejor Se me da mejor partera contra el suelo Bueno, ya te lo dije yo esta tarde Y con la tontería no vamos a hacer más de lo que parecía Sí, sí Bueno, nuestros trabajos están complementados Yo me mato entrenando caballos Y tú me cures Esa es Luego tengo que dar estos paseitos Tú me acompañas Yo no aburro Y encuentras caballos por el camino Sí, porque en la ciudad hay que decir que poco hay que hacer por ahí Hay que ir despacito Si pisas el acelerador Yo literalmente voy a tu ritmo Es lo bueno que tiene cabar Nunca se acelera Está bien, eso está bien Por lo que, claro, un paso de cabar son dos De tus caballos Esa es la putada Esa es la putada Un poquito Bueno, tú tranquila cabar Que ahora nos prendremos a A la loca Cabar lo intenta Cabar está mirando a tu cabello cada dos por tres en plan Me está adelantando Es maldista la cabrona Me hace gracia porque Un trotas y mi... Y cámara anda rápido Tú vas trotando y yo voy galopando Fantástico Es que... Es que... Ahora entiendo a mi amiga Kira Cada vez que Alex y yo salimos por ahí a correr Y de repente está por ahí perdía la pobre No, 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 no No sé yo, como los muertos de antes están de pie Eeeeh... 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 ¿Pero tienes tampón? ¡Pero tampón! ¡Pero este...! ¡Lo siento! Eeeeh... ¡Lo siento, buen hombre! ¡Jones! ¡Jones! ¡No! ¡Jones! ¡Pero, viva! Sí, yo me entrabia seguir a la persona, pero mi verdad es verlo Ah... ¡Más allá! Ah... ¿Te has palma por segunda vez o...? No, dejémoslo en que no puedo toquetear. ¿Saben lo que me refiero? Eso sí. Así que vamos a hacer como que el muerto está muy muerto. Aunque esté agonizado. Y la culebra... Yo, madre mía, la pobrecita ahora en el stream. Peor lo va a pasar, cabrón. Yo creo que tiene menos energía. ¿Te parece correr por el medio del campo? Pongo. Te sigo. Tengo cuidado, salte del pueblo, que no se puede. Te sigo. Te sigo. No. El señor agonizante. No, pero todos, todos. Sí, sí, hostia, ¿ahora hay tres? No, ese ya estaba, solo que estaba tumbado ahí seguramente. Vaya. Eh, madre mía. Ya bueno, voy a esperar que este señor. Meto la energía y seguimos con el segundo. Para ya tenerla terminada de dos. Bueno, porque el entrenamiento que le estás dando ahora, en plan, es lo que hace más o menos, lo que no he intentado. Que suena ahí agua bien portada. Ay. Necesito la energía y la... Eso interesa. No voy a terminar de acostumbrarme. Listo. La parada de esa, de repente. Sí. Porque de repente escucho a tu caballo como sufrís. Mira a la izquierda, ya no estás. Y yo en plan, ya me voy a empezar a conseguirle zanahorias o algo. Para... Para poder. Pues... Yo me hasta el caballo. Yo me tengo que conseguir la cantimploma. ¿Qué? A ver, yo si quieres te puedo pillar una ¿Recuerdas que me compré de más? Pues si me das una te paga la boca Pues si vamos a... Si vamos al... Banco Te la doy ¿A qué? Que si vamos al banco Te la doy Vamos Venga Yo voy a pasarme... ¿Eh? Me voy a pasar a todo el estado a ver si puedo pillar una Vale Primero vamos a lo tuyo y luego vamos al banco La pobrecita mía la tengo La mierda No le ha gustado ese arbusto no le ha gustado No, es que había una culebra ¿Puedo atropellar a uno de los señores con el caballo? Eh... No lo sé No sé si pasaría algo A ver Confi... Bueno, pues al señor no sé, pero... A mí el cuervo me ha venido de lujo Eso sí que ha sido casualista Eso sí que me ha venido bien Que ahora lo vengo y consigo más dinero Yo soy pobre, coño ¿Qué nos cuentas, señor? Tanto cuento, tanto cuento Señor, ¿usted se va a encontrar con todas las culeras habidas y para ver? Sí Es que te gusta un veneno de serpiente Médico tenía que ser ¿Es un otro tío? Ah, es un señor, un pastor Que no se puede Me hubiese reído mucho si fuese otro Y este encima pastorea Yo hubiera pensado que estábamos a poner un apocalipsis zombie Es el pastor de la muerte Ha pasado un poco, ¿no? Bueno, a mí es que de vez en cuando me gusta eso de complicarme tu vida Ah, ya, no, me lo da cuenta, me lo da cuenta Muy bien Sí, es lo que te he dicho antes Bueno, no pasa nada Vamos a hacer una prueba ¿Te acuerdas que antes la llamaba y no venía? Vamos a ver si ahora viene A ver Veamos Buenas Buenas Buenas, inguitas Te va a dejar mal, ¿eh? Sí Te va a dejar muy mal, ¿eh? Bueno, sí, está un poco cansada, la verdad Voy a darle una zona Es que ha sido un entrenamiento tras otro La pobrecita mía Sí Ya está lista Ok Entonces déjame Espera un momento Que coma un poquito de heno y recargue pilas No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Y tal, y no sé, o sea, si nada, si. Pues yo, es que no tengo dinero, dos puto ratas, ¿sabes? Es que no tengo dinero, 900, no, coño, tanto no tengo, pero no, 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 digo, es una pequeña donación. Encontramos alguna antes y ya está, no pasa nada. ¿Cómo? No entiendo. Lo he dicho, encontrame, encontrame antes, primero encontramos alguna y ya con eso. Eh, vale, voy a buscarte ahora mismo, si me das el dinero, eh, no sé, te lo digo. No, yo entro a ver si puedo hacer alguna misión de policía, que sé que se puede. Escúchame, si lo peor de todo es que os estaba buscando, de repente digo, qué raro. Le miro si estabais en llamada. Y todo, ¿sabes? Porque digo, qué raro, no me han dicho nada, ¿no? Claro que estabas con, estabas ahí. Estabas con ella y dije. Estabas con ella y dije. Me iba a molestar, joder. Claro. Pero que me habías rayado, ¿sabes? Porque cuando me he ido, ha sido como... ¿Gente? No se has abandonado nada. Vamos ya para allá. ¿Qué? ¿Cuánto quieres el dinero? Yo, sí. Oh, tengo 13 dólares. No sé cómo hemos sido 13 dólares, pero tengo 13 dólares. Perfecto. Trabajando. Trabajando. No, en verdad me lo tienes en el banco y no sé cuándo lo metí. Ah. Trabajando, eh, trabajando, sí. Sí, en lo que he hecho las prácticas se gana 20 dólares. Me debes 20 dólares, por cierto. Ah, sí, sí. Eh, tú me debes mucho más y no te lo reclamo, zorra de mierda. Yo lo bueno que tiene mi curro es que todo mi rol es currando. Sí, básicamente. Pero el mío no, el mío, por ejemplo, si yo me quería hacer otra cosa, tengo que quitarme. Estoy de verdad que parece. A ver, yo técnicamente, si no voy a rolear de médico, tendría que quitármelo también. Pero yo... Técnicamente. No, técnicamente. Pues nada, mañana por la mañana todo el mundo a hacer vacas. Tengo que hacer una, pero es que justo se me quedase y no me dejó entrar y se murió. Yo solo digo una cosa. Mi cabar va a ser entrenada. ¡Bravo! Misión cumplida. Hasta que apareció, ¿no? ¿Eh? Y la otra ya ha podido hacerse... Sí, sí, sí. Ya está trabajando. De hecho... Es gracioso porque... Le viste trabajando de dopadora, ¿no? Sí, 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 sí. Le viste trabajando. ¿Le va a domar su caballo? Sí. Sí, el que tiene entre las piernas, no te joder. No, 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 no. Que me va... Que me va... Espérate. Espérate. Te acabas de pillar, ¿no? Te acabas de pillar, ¿no? Te acabas de pillar, ¿no? Te acabas de pillar. Te acabas de pillar. Y no lo veo pillo y he contestado súper rápido. ¡Sit! Y luego lo pillo. Para niño, ¿eh? Está loco. Y luego lo pillo. Hostia. No, no, ya da igual lo que digas. Ya le has contestado que sí. Ya no fue de solución. Escúchame. Esto, todavía tiene tiempo de meterme morfina. A ver, que a mí me está preguntando por el serie final de vuelta a la comisaría. A ver, ¿qué coño quiere? 200 cuesta un puto carro, tío. 200. Ah. Quiero morirme. A ver, que a mí me está preguntando por el serie final de vuelta a la comisaría. No hay que tocar pelotas ahí en la puerta de comisaría. Ahora vuelvo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vemos dentro de la ropa que me dejes el dinero. Digo, hola. Venga. Ok. Ya estoy grabando personas preguntando por el marcha. Ah, bueno. ¡Silencio! ¡Ay! ¡Silencio! Ay, perdido. Putas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se han mandado a silenciar los demás putas? No sé, sí. Pero mi cuerpo es lo de puta. ¿Qué pasa? Acabo de haber bajado un NPC de un techo, tío. Me encanta. A ver, solamente conozco una persona... ...que tenga un caballo así. Eh... Puta madre que casi me atropella con el caballo esta mujer. Eh... Ah, ¿sabes que han puesto a la venta aquí? ¿Dónde los establos...? Noche, noche. Tampoco me acercado, así que... ¿Qué? ¡Tactor! Pero... 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 ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Chica! Eh... Es el que te... No. Estoy bien. Ay... Qué... Qué quieres? ¿Qué necesitas? Tienes dinero... Casi te matas por dinero. Sí. Hombre, pues, hazlo lo que tengo de dinero. Eh... Cien... Cien dólares. ¿Qué coño quieres comprarte? Un pego. De pastoreo. Le he pensado mejor. Un perro de pastoreo me viene mejor. ¿Sabes? Pues entonces, sí, claro. Toma. Gracias. ¿En serio? Perdón. 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 ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Están todos los vecinos? Yo siempre. Lo siento. Yo estoy en todos los sitios y en ninguna al mismo tiempo. Doctor, ¿se acuerda del señor que salvó allí? Sí, de hecho... ¿O ahí delante lo tiene? De hecho, lo he visto antes también, que estaba en la... Estaba haciendo algo en la mesa. Sí, sí, era yo, era yo. Sí, que le saludo... O sea, tampoco quería intervenir, porque te da la casualidad que... El compañero que yo te había dicho al principio de la tarde. ¿Cómo? Le ha hablado a él. Ya, ya lo he visto. Ya me acuerdo de él, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues es un placer en mejores condiciones. Y no te preocupes. Disculpen, caballeros. No, no, que me lo tengo que llevar. Que, que, que. Tranquila, tranquila. Pues venga. Es un segundito, ¿eh, caballeros? Ahora vuelvo, que me va a desangrar un poco la cuenta bancaria. ¡Arranca! ¡Pero para! Te he matado. ¿Que no hubo? Pero, que no puedes llevar todo. Esto no deberíamos tener nosotros, vámonos. Me va a dar cien dos veces, ¿vale? Tengo que asegurarme de que... Tengo que asegurarme de que...